Buenos días, hoy les voy a hablar acerca de las girafas. Las girafas tienen su hábitat natural, solo vienen en áfrica, en la sabana y en bosques alberto. Su alimento favorito es la jaza. También comen frutos, semillas y hojas. Y 100 tipos de plantas. La girafa es el animal más alto del mundo. Ella es muy sociable y no le teme al hombre. Las girafas son los únicos monólogos que no tienen cuerdas vocales. Ellas sonidos. Las girafas se comunican a través de los estímulos o las que tienen voz y sensuales. Según los expertos, hay cuatro tipos de girafas. Girafa del norte, girafa del sur, girafa de las articuladas y girafa del norte. Y como dato curioso, las girafas tienen la lengua azul. Bueno amiguitos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido mucho de las girafas y espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!